Y vamos a ver qué tal María Luisa la pasa con Eliseo, porque parece que no ha llegado al foro. ¿Cómo? O viene entrando, corriendo. Veamos. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Una personita? No, a dos. Pájate. Hola, te estoy marcando y me entra buzón. Ya estoy aquí. Me imagino que vas a haber encontrado, igual que yo, tráfico. Pero bueno, aquí te estoy esperando, ¿sale? Besitos. Oye, yo estoy preocupada. Me entra buzón, no te llegan los mensajes. ¿Todo bien? La verdad estoy muy sacada de onda, porque todavía ayer hablé con él, con su familia. Me invitaron a un compromiso familiar. Súper lindo todos los días. Y todavía hace como dos horas me llamó que no podía pasar por mí porque vengo desde Pachuca, pero que aquí nos veíamos. ¿Te le traigo algo? No, tráiganme la cuenta de lo que le he pedido, por favor. Sí, ya me voy a retirar, gracias. No es nada. No, ¿cómo cree? No, aquí lo dejamos. No hay problema. Muchas gracias, ¿eh? No, ya no vino. Ya va a llover. No fue a la cita ni vino a la resolución. Pues es que ya cuando yo venía de Pachuca, me habló y dijo que si pasaba por mí, yo le dije que no, que ya nos veníamos acá porque había tráfico. Hoy, eso fue el día de hoy. Hoy. Entonces, de repente, pues apagó sus teléfonos, ya no respondió, ya no supe nada. Pero ¿y después de la cita te comunicaste con él? ¿Te dijo por qué no llegó a la cita? No, no, nada. Y hace rato que hablaste con él, ¿no le preguntaste por qué no llegó a la cita? Yo hablé antes de la cita. O sea, para ver. Antes de la cita. ¿Y no sabemos nada de él? Nada. ¿Entonces, María Luisa? No, pues ya no, porque es algún secreto de tener un motivo y pues no, ya no quiero salir con él. ¿Entonces lo vas a batear? Pues bueno. Hoy hemos tenido lunes de bateados. ¡Qué barbaridad! Mucho plantado, muchas cosas que no esperábamos. ¡Bateado! ¡Bateado! Oye, María Luisa, ¿pero por qué dices que algún secreto tendrá? Es que sí se me hizo muy raro, porque de hecho me dio otro número telefónico, porque según le habían hackeado su teléfono y todo, y la producción tenía otro. Entonces, como que ya... Hay cosas raras. Exacto. Entonces ya se me hace como muy raro. Bueno. Pues bueno, esperemos que esté bien. María Luisa ya está libre. Ya bateó a Eliseo y esperemos que le esté bien. Exacto. Gracias, María Luisa. Gracias. Gracias a ustedes. Gracias, María Luisa. Gracias, María Luisa. Gracias, María Luisa.